Voy a darle gusto al gusto, ponerme unas borracheras Y tener muchos amores que me quieran de adeveras Pa' dejarles un recuerdo antes de que yo me muera Yo sé que vendrá la muerte, es pa' que me mortifico Mientras que llegue la hora, yo la vida la disfruto Y que vengan las cervezas, hay que darle gusto al gusto Como la vida es muy corta, quiero la vida gozar Hay que darle gusto al gusto, no me importa el que dirán Porque esta vida que tengo, algún día se acabará Todo en la vida es bonito, eso no lo olvidaré Y mientras que no la pierda, el tiempo aprovecharé Para darle gusto al gusto, hasta el día en que partiré Ese día que yo me muera, no quiero penas ni llantos Quiero que toquen la banda, cuando me estén enterrando En mi última morada, no quiero a nadie llorando Como la vida es muy corta, quiero la vida gozar Hay que darle gusto al gusto, no me importa el que dirán Porque esta vida que tengo, algún día se acabará